Las estrofas prohibidas del himno nacional mexicano Aunque el himno nacional mexicano originalmente tenía 10 estrofas, tras varias modificaciones quedó reducido a 4, más el estribillo. Dos de las estrofas eliminadas fueron prohibidas por razones de carácter político, pues se ensalzaban a dos personajes polémicos de la historia de nuestro país. El primero es Antonio López de Santana, mencionado en la estrofa 4. El otro es de Agustín de Iturbide, en la estrofa 7. De acuerdo con la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, el uso indebido de cualquier símbolo patrio, incluida la modificación de la letra del himno, puede hacerte acreedor a una multa de hasta 10 mil veces el valor de la unidad de medida y actualización UMA, equivalente a más de un millón de pesos.